Si deseas graduarte en nuestras próximas ceremonias, desde el Agora te contamos el paso a paso. En primer lugar, debes verificar que cumplas con los requisitos establecidos en el reglamento, bien sea de pregrado o posgrado. A través del CIUP, solicita el pasisalvo dando clic en menú, opción Registro de solicitud. Recuerda que la autorización de pasisalvo de grado depende del cumplimiento de todos los requisitos de grado que apliquen para tu programa académico. Si eres graduando de los programas de pregrado, debes cargar en la plataforma el certificado de presentación o resultado de las pruebas de Estado SaberPro en PDF. Para los graduandos de Derecho y Ciencias Políticas que realizan judicatura, deben enviar un correo electrónico al director o coordinador del programa, la resolución del Consejo Superior de la Judicatura que acredita la realización de tu práctica jurídica. Para los estudiantes de programa de posgrados, únicamente deben solicitar el pasisalvo. Podrán realizar esta solicitud cuando hayan culminado todo el proceso de pregrado. Debes estar atento a la respuesta que recibirás en tu correo electrónico institucional. En el momento de la realización de la solicitud de pasisalvo de grado, el sistema te dará a conocer si presentas deuda académica, administrativa o financiera. Si no estás en deuda, el sistema permitirá el registro de la solicitud de pasisalvo y se enviará una notificación a dirección o coordinación del programa, informando sobre el trámite para dar inicio al proceso de generación de pasisalvo. Si tienes alguna deuda, debes comunicarte con la dependencia donde presentas la deuda y ponerte a pasisalvo con la universidad por todo concepto. Recuerda que debes diligenciar dos encuestas, la encuesta del Ministerio de Educación y la encuesta de la Universidad de Boyacá. Esta encuesta quedará activa únicamente cuando hayas completado los pasos del 1 al 4. Al correo electrónico te llegará la notificación de acceso a la encuesta. No olvides tomar una captura de pantalla de la encuesta y enviar la evidencia al correo de tu dirección o coordinación de programa. Recuerda estar atento a la respuesta que te llegará a través del correo electrónico institucional. Cuando hayas completado los pasos del 1 al 5, puedes realizar el pago de derechos de grado. El plazo máximo para entrega de documentos y las ceremonias de grado es el siguiente. En pregrado, tendrás que entregar los documentos antes del 1 de julio de 2022. Las ceremonias son el 21 de julio. Para posgrado, la entrega de documentos es hasta el 1 de julio y las ceremonias de graduación serán el 22 de julio de 2022. En la Universidad de Boyacá apoyamos tus sueños para ser los mejores.